VHS, video, historias y sonoridades. Una propuesta del Centro de Desarrollo Cultural Moravia en la ciudad de Medellín. Bienvenidas y bienvenidos a Compositoras Reverberantes 3. Soy María Valencia, saxofonista y clarinetista colombiana. Para quienes aún no han visto o quieren repetir la parte 1 y 2 de esta serie, les invito a que las revisen. Los enlaces los encuentran en el texto que acompaña este vídeo o pueden buscar en la red como Compositoras Reverberantes. Esta tercera entrega está dedicada al trabajo de seis nuevas invitadas. Cada una de ellas ha explorado diversas posibilidades de la creación musical en diferentes áreas, líneas estéticas y estilos que transitan entre las músicas tradicionales, populares, académicas y urbanas. Sin más preámbulos les presento a las seis invitadas. Mi nombre es Natalia Castrillón y nací en la ciudad de Manizales. Soy intérprete del arpa, compositora, improvisadora, profesora de música y cantante. Yo soy Ana Magdalena Camargo, compongo música para varios proyectos, principalmente para Ana Gartner, que es un proyecto de Dark Wave, también para otro proyecto de trip hop electrónico que se llama Magdalena Solo Project y produzco música electrónica en su mayoría tecno bajo el seudónimo de Magdalena. También soy bajo este seudónimo, soy DJ hace ya 18 años. Nací en Medellín, a los cuatro años más o menos nos mudamos a Bogotá y hace ocho años regresé a Medellín. Mi nombre es Sofía Elena Sánchez-Misier. Yo nací en Santa Marta Magdalena, en la costa caribe de Colombia. Soy compositora dedicada especialmente a las músicas regionales de Colombia. Soy María Linares, nací en Bogotá y soy compositora de música para cine y proyectos audiovisuales. Hago música incidental y canciones. Mi nombre es María Elena Anchico Solís, nací en Guapicauca, pacífico colombiano, intérprete de Marimba de Chonta, investigadora, pedagoga. Yo soy Andrea Restrepo, yo soy historiadora, también hago música como reacción de protesta social. Soy guitarrista de varias bandas, policartes y viciosas. Actualmente tengo una que se llama Caverna y también toqué en oposición, en isashisacta y en rebelión. Soy de familia antioqueña, yo nací acá en Bogotá. No estudié música. Casi todos los, pues casi en un 100% los conocimientos que tengo de producción y de composición y música en sí han sido empíricos. Tome clases de técnica vocal en dos ocasiones, con Mauro Lozano en Bogotá y con Juan Gabriel Bustamante acá en Medellín. Licenciada en Música de la Universidad del Cauca. Concretamente no soy compositora, yo soy historiadora, trabajo en temas de género y construcción de paz, pero toda la vida he utilizado la música como un medio de expresión política. Nunca estudié ni composición ni música, soy empírica y realmente el contexto social político del país es el que me inspira para crear melodías rebeldes, melodías ruidosas. Yo estudié música en Colombia en la Universidad Javeriana en Bogotá, donde hice el énfasis de composición y producción y después de trabajar un tiempo hice una maestría en música para cine en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, donde estudié con maestros como Mark Suoso y Dennis Huge. He estudiado música desde que tengo 6 años, primero de forma empírica, en Santa Marta en mi tierra natal estudié guitarra, luego vine a la ciudad de Bogotá a estudiar guitarra clásica con el maestro Gentil Montaña en la Academia Luis A. Calvo, luego ingresé a la Universidad Javeriana al énfasis de guitarra clásica y posteriormente me gradué en composición y arreglos de la Academia Superior de Artes de Bogotá. He venido estudiando talleres de guitarra, talleres de arreglo, de composición. Estudié música en la Universidad de Caldas en Manizales, allí me gradué como licenciada en música, luego me fui a vivir a Bogotá para continuar mis estudios de arpa clásica y allí empecé el programa de pregrado en la Universidad Javeriana de maestro en música con énfasis en arpa clásica. Yo estudié este programa durante dos años y después me presenté a la Academia Sibelius en Finlandia, que es donde vivo actualmente, y bueno, vine aquí para estudiar la maestría que se llama Nordic Master in Global Music. Estudié historia, pero me dediqué a trabajar en el enfoque de género y los derechos de las mujeres en políticas públicas. Actualmente trabajo en el Consejo Nacional de Reincorporación implementando el punto 3.2 del acuerdo, en donde desde mi rol es un poco transversalizar el enfoque de género en todas las políticas, planes y programas de reincorporación a la vida civil de los y las ex integrantes de Farc & B. Entonces es un trabajo que también me inspira mucho a seguir hablando desde la música al país para garantizar una construcción de paz. Además de la composición, yo me dedico a los arreglos, me gusta muchísimo. Me dedico a la guitarra, a ser intérprete de agrupaciones musicales, trabajo con grupos propios de música colombiana, músicas fusión colombo-brasileras, formatos especializados para niños, trabajo muchísimo. Además de eso, tengo un programa de radio, trabajo realización radiofónica desde el año 1991, por supuesto locuciones, hago cuñas, hago presentaciones de eventos y trabajo también en investigación de músicas regionales de Colombia. Dedicada a la difusión de la música del Pacífico Sur colombiano, actualmente tengo a cargo el ensamble y la práctica de la música de marimba en la maestría de músicas colombianas de la Universidad El Bosque. Además estoy cursando la maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Además de mi trabajo como compositora, soy gestora cultural, soy cofundadora de Grita con Carlos Tomás Uribe. Nosotros tenemos un laboratorio creativo para músicos que se llama Grita Lab. Y la conferencia de música, tecnología y educación que se llama Grita, que en 2021 viene con su segunda edición. Además de eso, tengo un proyecto musical personal que se llama María Linares, donde soy cantautora, compongo, produzco y canto mis canciones. Dentro de poco sacaré mi segundo EP y a veces también canto para diferentes proyectos audiovisuales, para diferentes proyectos de amigos y colegas. Y he sido parte de la dirección de MUCINE, la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine, que lideré durante dos años. También hago parte del equipo que está liderando Women in Music Colombia desde 2020. Durante este año 2021, mi trabajo principal es como compositora. Estoy trabajando en un proyecto personal que está financiado por la fundación finlandesa KONE. Y en años anteriores también he estado trabajando en composición. Tengo un proyecto que se llama Kamina. Es un dúo con una amiga danesa. Y además de esto, he trabajado en la docencia por muchos años, tanto en Colombia como aquí en Finlandia. Me dedico también al origami. Es como una de mis hobbies pasión. Pero no al origami normal, sino pues al común que conocemos, sino más una cosa que se llama tessellations, tessellaciones. Y estoy aprendiendo como esta parte ya de estructuras con papel. Pero pues los principios son todos del origami, que realmente es doblar papel. Por otro lado, también me gusta mucho la joyería. Estudié joyería, pero no la profesionalicé. Sin embargo, sigo haciendo cosas por ahí como cuando me queda tiempo y cuando me nace. La obra se llama Con marimba y bordón. Es un currulao. Personalmente siento y pienso que el currulao existe porque existe la marimba de Chonta. El bordón se convierte en ese ingrediente particular infaltable para la interpretación de una pieza musical que tenga como ritmo el currulao. Por ello su nombre, con marimba y bordón. El bordón es un patrón fijo que se ejecuta en el registro grave de la marimba de Chonta. Realmente la compuse porque, aparte de que es el ritmo que más me gusta, fue el primero que aprendí. Con esta canción participé en el festival de la marimba en el año 2009 y fue la mejor canción inédita del festival que interpreté con el grupo Raíces Polclóricas del Pacífico, que en ese tiempo íbamos desde Popayán. Con esta canción participé en el festival de la marimba y en el festival de la marimba y en el festival de la marimba. Una de las composiciones que escogí es Who Do You Think You Are, que es del álbum Straight Lines, que es el primer álbum de Anna Garner. En estos momentos estoy trabajando en el segundo álbum. Esta canción me parece muy especial porque en medio de toda la oscuridad que encierra este álbum, esta tiene como unos pisos de esperanza en medio de tanta oscuridad, de tanta sombra. Básicamente la hice, fue una época de la vida que estuve como, necesitaba votar y votar cosas y votar y votar cosas. Yo tengo, digo que yo omito canciones y efectivamente ese álbum prácticamente lo omité. El proceso fue como que estuve escribiendo y escribiendo y escribiendo sin pensar en métrica, letras, ni estructuras, ni nada. Solo quería expresar en palabras lo que estaba pensando y sintiendo. Y aparte, paralelamente, empecé a hacer música y fue una música que no sonaba a los proyectos que ya tenía. Entonces de ahí nació Anna Garner y esta canción pues nació de toda esa vomitada de sentimientos y de melodías. El video es en vivo, grabado precisamente en la fresquera en el Centro Cultural de Moravia, con los visuales de Ambivalencia, que es una persona súper talentosa que siempre me acompaña con los visuales para Anna Garner. La composición que quiero presentarles se titula Viento de la Montaña. Es una obra que hice hacia el año 2008 y la pensé exclusivamente en la guitarra solista, que es mi gran pasión. Viento de la Montaña es una guavina de la región indígena. Y la pensé en este ritmo porque quise consignar en sonidos el recuerdo que tengo de mi abuelo paterno. Yo hago parte de una familia de músicos. Soy la cuarta generación de músicos y guitarristas de una familia que viene de Aguadas Caldas. Mi familia paterna es caldense. Todos ellos eran guitarristas. Y mi abuelito era un gran, gran guitarrista. Entonces, en el 2008 sentí como una necesidad tan grande de conocerlo que me senté a escribirle algo ahí. La titulé Viento de la Montaña porque yo imaginaba que un viento, una brisa aromatizada había llevado a ese abuelo caldense andariego hasta las playas de Santa Marta, donde se enamoró de mi abuelita, una guajira. Viento de la Montaña está dedicada a mi abuelito, Alfredo Sánchez Suspir. El sueño de Marina es un cortometraje muy especial al que tuve la oportunidad de vincularme desde el principio y eso hace una diferencia muy grande cuando uno puede conocer el proyecto desde que está en escritura, desde antes de producirlo, porque también uno puede acercarse a las necesidades musicales desde antes de que sea filmado. Es un cortometraje de Sebastián Botero Páramo, un director con el que he trabajado durante muchos años, producido por producción aparte. Y este cortometraje empieza como entre suspenso y comedia negra, pero termina siendo un drama donde el personaje realmente está siendo víctima de una gran violación de derechos humanos. Entonces para este proyecto empecé a hacer la música incidental del cortometraje un poco hacia el lado de suspenso y quise jugar muchísimo con las texturas, entonces el instrumento principal diría que es la viola. Tuve la oportunidad de trabajar con una violista increíble que se llama Sandra Arango. Y sumado a eso decidí escribir la canción de este personaje, entonces compuse un bolero, pude hacer como en este proyecto las dos cosas que me gustan mucho que es la composición de canciones para proyectos audiovisuales y la música incidental. Y finalmente terminé escribiendo el bolero de ella, del personaje que se llama Marina. El corto va evolucionando y se convierte en algo mucho más oscuro, donde jugamos con las texturas de la viola, un poco los efectos que se pueden crear con las cuerdas que no son melódicos, para generar muchísimas texturas y mucha tensión. También con el piano, el piano que es un instrumento que me acompaña y que siempre me gusta usar, porque es mi instrumento base. Y bueno, queda al final un resultado donde muchas veces no podemos reconocer qué instrumentos se están usando. Y es un juego psicológico todo el tiempo lo que pasa en este cortometraje, incluso crear la música fue un poco ir y venir varias veces para lograr llegar a ese punto. No sé si escoger una pieza completamente, porque en el estilo de música que yo hago no tenemos el concepto de una pieza particular. Yo creo que lo importante como de las canciones que hacemos o que hemos hecho, o por lo menos que hacemos desde el PUC, es siempre acompañar las organizaciones y todos los movimientos sociales en su ejercicio de protesta. Y en esa medida es muy importante como contar que hemos creado letras y canciones, sobre todo para posicionar los derechos de las mujeres en este país. Son canciones fuertes que hablan de la violencia sexual, que hablan de la desigualdad de género. También hablamos de la desigualdad estructural, de la violencia policial, que adquiere mucho sentido en esta coyuntura. Y de la mano con la música, hemos trabajado con el movimiento de mujeres, hemos trabajado con sindicatos, hemos trabajado con organizaciones campesinas. Tenemos además como un formato en público que le llamamos audiencias musicales de mujeres, en donde tratamos a través de la música de darle voz a la diversidad del movimiento de mujeres para que expresen sus inconformidades y demandas. Y es así como hacemos un intercambio. En esa medida nosotras tenemos letras y composiciones que hablan de la realidad del país. Y ese es como el sentido. Hay una canción que a mí me gusta mucho del último disco de Policarpa, que es Botín de Guerra, que es como se han utilizado los cuerpos de las mujeres como un botín de guerra. Esa línea la compusa directamente, el ritmo, pero siempre hacemos composiciones colectivas. Realmente la mayoría, como trabajamos, trabajamos en los ensayaderos. El punto es muy de la calle también, muy del colectivo. Entonces, una lleva un ritmo y la otra la va complementando. Una lleva una letra y la otra la va complementando. Y así hacemos como, más que composiciones personales, son creaciones colectivas de análisis del contexto, de la cobertura de lo que está pasando. Y es así más o menos como la dinámica de la composición que he tenido, tanto con Policarpa, que es la banda más vieja que tengo, como con las demás bandas de Policarpa. Y es así más o menos como la dinámica de Policarpa. Que compuse tomando inspiración de mis influencias musicales, mi formación clásica, mis influencias también por ser colombiana, haber nacido en Colombia y haber crecido escuchando música de diferentes regiones del país. Especialmente creo que este es un componente muy importante porque hay partes donde muy sutilmente se puede escuchar como patrones rítmicos o sonoridades que recuerdan un poco el sonido de la marimba de Chonta o de la música de marimba de Chonta del Pacífico. También hay alguna parte que muy sutilmente está inspirada en ritmos de música llanera y también le di un toque muy sutil experimental. O sea, digamos que muy sutilmente, valga la redundancia, he utilizado como especialmente estos tres enfoques porque de alguna manera con esta pieza quería un poco como representar a través del sonido y a través de la pieza misma quién soy yo en este momento musicalmente. Es una pieza que dura aproximadamente cuatro minutos y tiene distintas micropiezas. Tiene cinco micropiezas que son cortas, de ahí su nombre, lo efímero. Mi hermano Sergio decidió sumarse a esta pieza y me gustó mucho probar esta versión con él porque básicamente ahora esta pieza tiene como doble flexibilidad o funcionalidad. Es una pieza que está concebida para arpa sola, pero después de haberla tocado con mi hermano, quien realmente improvisó en el momento sobre la pieza y llegamos como a esa versión de composición para arpa con chelo preparado y pues interpretado libremente a manera de improvisación acompañante, pues da la posibilidad que esta pieza pueda ser interpretada también así. Entonces es un elemento muy importante y quedé muy contenta con esta versión porque también me interesa mucho ser flexible, o sea, que en mi música haya estructura, pero que también haya flexibilidad, que haya coexistencia entre lo conocido y lo desconocido. Entonces, sí, eso fue a lo que llegamos y básicamente el proceso, como en general es mi proceso composicional, se refugia mucho y se inspira mucho y se nutre de la improvisación. Creo que en varios sentidos como artista, no solo como composición, diría que Lauri Anderson es un referente para mí. María Isabel Saavedra, que es una gran compositora, Susana Vaca, Deborah Hanson-Conant, Alila Daun, Gildur Gonadotter y Nina Simón. Estamos aquí en Fiona Records, este es mi espacio de trabajo. Yo trabajo sobre todo en Logic, que es un software que me gusta mucho por su capacidad para sincronizar, para manejo de todo lo que es MIDI, para componer, para el manejo de instrumentos virtuales. Entonces uso aquí Logic con el controlador y luego cuando ya tengo la parte MIDI, el sonido que quiero, la maqueta o lo que sea, me voy a Pro Tools, que es este software de grabación y edición de audio, donde hacemos ya la grabación de los instrumentos, toda la producción y toda la mezcla, siempre con un monitor adicional para ver la imagen sobre la cual estamos trabajando, un muy buen set de monitores y una interfaz de audio. Por aquí también tenemos dos cabinas para grabar los instrumentos y me gusta tener la opción también de, aunque vengo aquí a trabajar y aquí finalizo, y aquí estoy la mayor parte del tiempo, me gusta la opción también a veces de trabajar desde otros espacios con una estación portátil que tengo. Este es mi espacio, aquí tengo la guitarra, el ukulele pequeñito, tengo bueno todos mis libros, una silla, un computador, definitivamente el computador de escritorio. Ahorita como estaba grabando algunas locuciones, yo utilizo el Adobe Audition para grabar las locuciones de mi programa de radio, el halo de luz para mis clases, porque edito muchas clases virtuales, y aquí está, este es el aparatito que utilizo, es una grabadora Zoom, el aparato que uso para grabar mis guitarras, para trabajo de campo, para investigación, además para que los estudiantes me escuchen mejor la guitarra cuando estudien las clases, es mi secretito. Me tocaría ir a un ensayadero, porque es que yo aquí no toco, o sea, la verdad, no tengo acá mi casa como un espacio inspirador, a mí me gusta, para mí es muy colectivo, es muy colectivo, es muy de estar, de llegar, de sentir, de hablar, de pensar en el país, de pensar en la situación, de vivir la calle, entonces realmente las composiciones son más en ensayaderos, que es donde vamos, ensayamos, y hay combo, y tocamos, y creamos, y es más como en colectivo y en ensayaderos que se crea la música y en la calle, sobre todo en la inspiración de la calle. Lo que yo utilizo para producir y para componer son básicamente, casi todos son software y hardware de Arturia, tuve el placer de conocer a Silvay, que es el representante para Latinoamérica, y le mostré la música que hacía, que precisamente lo había hecho con los software de Arturia, entonces me dieron algo así como un pseudo patrocinio, entonces, bueno, eso es bastante bonito para mí. Bueno, cuadernos que no pueden faltar, donde escribo, y escribo, y escribo, el Launchpad para poder tocar en vivo, el controlador de Arturia, el combo, que es como mi herramienta básica, este fue de mis últimas adquisiciones, el Trimbrute Impact, este también es de mis últimas adquisiciones, estoy aprendiendo a usarlo, la verdad. Hace unos, un par de años me mostraron la magia de los modulares y caí en él, en ella, y pues nada, aprendiendo, aprendiendo todos los días, y pues ya la parte de melómana, DJ, ternamesas y los discos. Y ahora nos encontramos en mi estudio de práctica, estudio de ensayos, y también aquí estoy componiendo mi música, normalmente. Como pueden ver, tengo tres instrumentos conmigo, los tres se llaman arpa, pero los tres son diferentes tipos de arpas. Esta arpa pequeña y esta arpa que está atrás son arpas de palancas, o arpas de levers, que tienen este sistema de palancas acá arriba. Y esta es una arpa llanera, que es el arpa folclórica de Colombia y de Venezuela. Como les había contado anteriormente, yo tengo un interés muy fuerte y profundo, y una curiosidad con respecto a la música experimental, y creo que de ahí viene también la curiosidad y el interés de probar y explorar e investigar elementos y sonidos no convencionales en mi instrumento. Para esto utilizo la preparación del instrumento. Preparar un instrumento significa utilizar materiales externos como a lo convencional para lograr otras sonoridades que se tengan en mente. Yo tengo un interés muy particular también por el sonido de la marimba de Chonta y también por la cora africana, que es un tipo de arpa. Entonces aquí puse una tela, que como pueden ver, esta parte está, la tela está muy cercana a la tabla del arpa, y esta está un poco más arriba. Y van a ver que la sonoridad es bastante distinta de acuerdo al lugar donde se sitúe, de acuerdo al material de la tela, o sea, es fascinante cómo esto puede realmente influenciar el sonido. Aquí, quiero como generar esa sonoridad parecida a la marimba de Chonta. Luego aquí, ya no, realmente ya no tengo como una referencia tonal, ya no escucho notas, sino que son más bien como un poco texturas. Y esto puede ser muy útil también para mis composiciones y tienen un enfoque más experimental. Bueno, luego con el arpa llanera, he estado explorando cómo puedo utilizar este instrumento de una manera más enfocada hacia un instrumento de percusión. Entonces aquí puse este cartón. O sea, cuando estoy en la casa o cuando compro algo, siempre estoy como mirando los diferentes tipos de materiales de las cosas, si son cajas o si es un cartón delgado o un cartón grueso, porque como pudieron ver, pues dependiendo del material y de la ubicación, el sonido es distinto. Entonces eso también es fascinante para mí. Entonces este es un cartón, es un poquito más grueso de lo normal. También para un sonido de percusión, pero este es distinto al anterior. Bueno, y luego tengo el arpa de Levers, la cual uso de manera convencional y también intento siempre buscar algún recurso o algún elemento que me genere una sonoridad no convencional. Entonces, bueno, aquí pueden escuchar el sonido convencional del arpa. Entonces aquí tengo mis dedos en la tabla. Se van subiendo. Les presento mi espacio donde elaboro la actividad musical aquí en casita y mis instrumentos. Una marimba de chonta, dos tambores, un kununo y un yembe. Agradezco estar en este espacio de juntanza de mujeres. Gracias. Quiero agradecer a las seis invitadas a este espacio. A Viviana Rojas por el montaje del video. A Mateo Rudas por las tomas de apoyo. Al Centro de Desarrollo Cultural Moravia por la invitación. Y a todas y todos ustedes por acompañarnos en este viaje. Nos encontramos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.